¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Los jueces tienen derecho en una votación universal entre todos los miembros de cada corte de elegir al presidente de corte, pero en realidad no es una votación universal, solamente elegimos los jueces superiores, es decir, el tercer estamento. Solo los jueces superiores. Así es, a nivel de corte superior. Y uno pasa de juez de primera instancia a juez superior por decisión también en el Consejo Nacional de la Magistratura. A través de procesos de convocatoria para el ascenso, que pueden ser procesos internos o también externos, es decir, pueden postular abogados que no están en la carrera judicial. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que está en discusión en la elección del... A ver, sí. Es decir, porque no se está eligiendo solamente a personas, o sea, a un juez superior, porque la condición es ser juez superior, ¿no es cierto? Y juez superior titular, además. Titular, es decir, no puede ser provisional o supernumerario, ¿no? Sino titular nombrado por el otrora Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, efectivamente, a nivel de las 33 Cortes Superiores y la Corte Suprema, cada dos años renovamos las presidencias, ¿no? En esta particular coyuntura, el tema que está en discusión es, evidentemente, el de la independencia judicial y, por supuesto, el del mejoramiento de la eficiencia dentro de las modificaciones que lo que se comentaba por su persona hace unos minutos se va a generar, es decir, a resultas del referéndum del próximo domingo. La coyuntura es poco favorable, podría pensarse, pero desde mi punto de vista, y creo que represento el sentir de un gran número de colegas de la Corte de Lima, sin embargo, la crisis producida es una gran oportunidad para iniciar un proceso de cambio verdaderamente real, profundo, del sistema de justicia y del poder judicial en particular. Lamentablemente, el referéndum aborda uno de los aspectos de la crisis, que es el del mecanismo de elección de los integrantes del Consejo, pero muy poco se ha tocado respecto a la realidad judicial, que es donde radica, en realidad, radica la problemática que interesa al ciudadano, porque es el día a día del ciudadano el que se enfrenta en los despachos, en las colas, en las mesas de partes, en la duración de los procesos, etc. Y temo yo, y tememos muchos de los colegas del Poder Judicial, que las medidas adoptadas por los órganos de decisión política, en este caso, a través del referéndum, la modificación del sistema de elección del Consejo de la Magistratura, no toca el tema real, es solamente una medida de emergencia, pero que debe ser complementada con medidas más profundas, que tengan que ver con la propia estructura del Poder Judicial, con la redefinición de procesos, de competencias, implementar una real política de personal judicial, que es algo que inveteradamente, tradicionalmente, se ha ignorado, y por supuesto, todo esto acompañado con medidas de desarrollo normativo. La propuesta que yo alcanzo a los colegas para esta elección del próximo jueves, es la de ser la Corte de Lima, siendo la corte más importante del país, y no por un centralismo limeño, que para empezar, no soy limeño, sino porque inevitablemente la Corte de Lima tiene el mayor número de órganos jurisdiccionales a nivel nacional, concentra la mayor carga procesal, pero además, dentro de esta agultadísima carga procesal, concentra el mayor número de procesos, vamos a llamarle emblemáticos, es decir, aquellos que concitan el interés y la atención pública, porque son contra el Estado, o son contra actores políticos, etc. Entonces, la Corte de Lima está, inevitablemente, en la mira de lo que... En el ojo de la tormenta, digamos. Exactamente. Ahora, hay toda una controversia, en la que hemos terminado involucrados todos los peruanos, con el debate sobre la prisión preventiva, ¿no es cierto? Sobre lo justo que puede ser o no. Lo que sorprende es que este ha sido un problema que se arrastra de muchos años, porque por las informaciones que hemos recibido acá, de quienes se supone conocen el tema, fácilmente el 40% de los presos en el Perú hoy están en esa condición, es decir, no tienen una sentencia. Yo me temo que no es exacto, y me remito a las declaraciones vertidas por el propio señor Ministro de Justicia, este fin de semana en un importante diario de la Capital, y lo había dicho también en una entrevista radial, que de su estudio, por los numerosos penales que hay en el Perú, no todos, pero un gran número de penales, el Ministerio de Justicia ha constatado que esa situación se ha revertido, porque ya la mayoría de los internos son condenados, y no están en calidad solamente de procesados. Entonces, digamos que ya hay un cambio. ¿Pero ha dado cifras o no ha dado cifras? Bueno, sí ha dado porcentajes, si mal no recuerdo, con cargo a confirmar, porque la memoria es frágil, me parece que habló que más del 70% ya eran condenados. O sea, que lo que hay son 3, no 40, sino 30%, pero igual. Efectivamente. Ahora, es cierto que hay un alto porcentaje. Uy, uy, último minuto, disculpe la interrupción. Uruguay se supone que ha rechazado el asilo pedido por Alan García Pérez. Esto está confirmado, necesitamos confirmar esta información, porque esta es una noticia que ha salido en el diario El País. El gobierno uruguayo dice que no concederá asilo al expresidente peruano Alan García. Eso es lo que sostiene el diario El País. Hay que recordar que fue el diario El País el que inmediatamente que el expresidente Alan García llegara a la residencia del embajador Barros, el embajador de Uruguay, en Perú, tuvo contacto con el canciller Nin, y el canciller Nin dejó abierta la posibilidad de que el asilo fuera a proceder. Es el mismo diario que ahora da esta información como de último minuto. No habrá, según el diario El País del Uruguay, asilo para Alan García en Uruguay. ¿Y eso qué supone? Que va a tener que salir a su casa, porque no tiene ninguna orden de restricción más que impedimento de salida del país. Ahora vamos a saber si esta información se confirma, si es verdad que ha estado tramitando la misma solicitud, entre otros, a los gobiernos de Colombia y Costa Rica. Pero eso hasta ahora han sido solamente rumores. Vamos a tratar de confirmar directamente esta información comunicándonos con la embajada del Uruguay, donde gentilmente la semana pasada uno de sus representantes nos recibió para hacer la entrega de las más de 60 mil firmas que hasta ese momento habíamos reunido por una modesta iniciativa mía de expresión ciudadana. ¿Qué pensábamos los ciudadanos peruanos sobre este tema? Pero en fin, esta es la información de último minuto lanzada por el diario El País del Uruguay. El gobierno uruguayo habría decidido no conceder el asilo al expresidente Alan García Pérez. Esa es la información de último minuto que tenemos. Vamos a escuchar y medir las reacciones que se produzcan. Vamos a tratar de comunicarnos lo antes posible con el abogado del expresidente García y con los voceros de la embajada del Uruguay. Está en nuestros estudios Miguel Ángel Rivera Gamboa, candidato a presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. La controversia sobre la prisión preventiva que va a estar seguramente en discusión en relación al tema también de Alan García. De todas maneras. Es decir, nos enfrenta a un tema, ¿no? Es decir, puede ser legítima esta prisión preventiva si se cumplen los requisitos que manda la ley. Pero lo que necesitaríamos son sentencias, ¿no es cierto? Que los procesos se aceleren, que se acrediten las pruebas y que el juez tome la decisión que corresponda. Bueno, efectivamente lo que se requiere es la certeza jurídica de la situación jurídica, legal del procesado. Ahora, sin embargo, esto debe entenderse dentro de la lógica del nuevo proceso penal en el que, vigente para estos casos de corrupción, etc., en el que el cuello de botella, digamos, lo que más demora y la parte más gravitante es la investigación de cargo del Ministerio Público. Porque después, una vez que se formula la acusación, ya el juzgamiento es en tiempos muy rápidos porque el juez o los jueces ya no investigan, en realidad solamente juzgan. Entonces, toda la investigación previa, que es la parte que más demora de tres o más años, lo que busca es precisamente que al momento de la denuncia y la acusación ya todas las pruebas estén constituidas y únicamente lo que se produce es el debate de esas pruebas o con la parte de la defensa para que el juez emita la decisión. Entonces, yo entiendo, digamos, la prensión y el reclamo ciudadano respecto a que se estarían demorando las cosas, pero es, digamos, la lógica del proceso. Pero una vez que el Ministerio Público culmine la investigación, ya el juzgamiento debe ser en tiempos mucho más rápidos que lo que se haga. Ahora, el cuello de botella en este momento está concentrado en el Ministerio Público, ¿no es cierto? Yo mismo he sido testigo de cuando he ido a entrevistar fiscales, me he encontrado con que ese mismo fiscal tiene cada caso más importante que el otro y que debería requerir, si uno se pone sensato, dedicación casi exclusiva, ¿no es cierto? De alguna manera, el Ministerio Público está padeciendo ahora con el Código Procesal Penal lo que los jueces han venido padeciendo tradicionalmente, ¿no? Con la antigua ley, el antiguo Código de Procedimientos Penales, antiguo Código que es necesario recalcar, sigue vigente en Lima para la mayoría de los delitos, es decir, en la mayoría de los juzgados se sigue tramitando con el antiguo Código de Procedimientos Penales y esto genera una situación de, digamos, de diferencia en el tratamiento según el delito de que se trate, pero genera además distorsiones porque produce retardos y produce una serie de disfuncionalidades que estamos dispuestos a revertir de llegar al caso a asumir la gestión de la presidencia. Ahora, uno de los problemas más serios que tiene nuestro sistema de justicia y al que no se le ha querido enfrentar de una manera de cosas es el tema de la corrupción. Hay un problema de corrupción en el sistema de justicia y lo de los cuellos blancos y otros escándalos, ¿no es cierto? Nos han enfrentado a esa realidad, entonces lamentablemente cada vez que me ha pasado a mí, en mi experiencia personal, cuando uno entrevistaba a las altas autoridades del sistema de justicia decía, son excepciones, no se puede generalizar, negando que hay un problema, es más, el doctor Prado Salarraga ha llegado a hablar de un cáncer que hay que extirpar de la institución. Bueno, sería iluso negar la existencia de corrupción dentro del sistema de justicia en general y por supuesto dentro del Poder Judicial. Yo, conversando con colegas, el mensaje que suelo decir es debemos dejar de ser autocomplacientes y empezar a ser autocríticos, de lo contrario, ningún proceso de cambio va a arribar a buen puerto. Ahora, la corrupción podríamos diferenciarla en dos grandes niveles. Una de esta corrupción tan grotesca, vamos a llamarle, o sea, tan repugnante que ha quedado evidenciada con este caso de los Cuellos Blancos, pero existe también la corrupción menuda, es decir, la fiebre de 39 grados que está ahí permanentemente en la institución, que es la corrupción de la gaseosa, de la venta de rifas por parte del servidor, etc., que también es la que causa mella en la legitimación ciudadana y genera descrédito y genera desazón en el usuario, en el justiciable. A ese nivel también hay que trabajar. Ahora, el tratamiento o el abordaje del fenómeno debe ser diferenciado, porque diferenciado es también el fenómeno, es decir, la corrupción de la que hablamos, Cuellos Blancos, tiene que ser tratada con mecanismos de inteligencia y mecanismos de investigación policial, eso no cabe duda. La otra corrupción, sin embargo, que es la menuda, etc., debe ser trabajada o prevenida con medidas administrativas, con procedimientos o procesamientos internos, disciplinarios, etc., porque está en manos de la institución judicial poder menguar esos espacios de corrupción, cortar esos puntos de contacto perniciosos entre el servidor y el usuario que propician estos mecanismos de corruptela o corrupción de vagatela, si se quiere, pero que son, no dudo, harto extendidos y que afectan al ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Entonces, debe hacerse un abordaje, insisto, diferenciado. La investigación policial no podemos hacerla desde el Poder Judicial, porque no tenemos ni la competencia, ni los mecanismos suficientes, ni la expertise suficiente para hacer eso. Y ha quedado evidenciado, en este caso, porque el órgano de control no pudo identificar ni investigar este tipo de conductas. Pero la otra corrupción yo creo que absolutamente podemos y debemos tratar y abordarla y prevenirla y sancionarla, por supuesto. Yo le agradezco mucho al doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, juez superior, candidato a la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, este jueves. Este jueves se dice en todo el país, se eligen nuevas autoridades. Se eligen nuevas autoridades en el sistema judicial.